Hace cuánto no llorabas, tanto. Etibi, etibi. Español, inglés, español. Español, chinés, japonés. ¿Vasque? ¿Vasque? ¿No? No. ¿Cuál es el sentimiento? Bueno, creo que no se puede describir con palabras. Estoy muy contento, muy feliz. He luchado por la victoria, pero no he podido hacer. Pero al final, bueno, la recompensa es una malla rosa. ¿Cómo ha sido la subida? Bien, lo he intentado en la parte dura, que es donde podía hacer un poco la diferencia. Pero bueno, al final me ha pillado Lennar y nada, nos hemos jugado la victoria aquí. Pero he estado a punto de caerme en la última curva. Así que nada, disfruta el momento. Y esta última curva es la victoria, ¿no? Sí, había que estar en la última curva delante. He estado a punto de caerme. Pero he salvado y al final pues la recompensa con la malla rosa. Ahora, ¿cuál es posible con esta malla? Ahora, ¿cuál es posible con esta malla? ¿Cuál es posible? ¿Qué piensas que es posible para el futuro? Bueno, no lo sé, ¿no? Solo voy a disfrutar cada momento con ella, cada etapa que la lleve y cada kilómetro que haga voy a disfrutar con ella. Gracias. Gracias. Gracias.